¡Bienvenido a Marvel Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Aplástalos! ¡Primera sangre! ¡Soy el único que pueden buscarme! ¡Algunos pueden ver! ¡Pero eso no sería yo! ¡Aquí va! ¡ken Parliament! ¡Muérite! ¡Aquí va! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Solo uno de los más fuertes sobrevivirá! ¡Inmortalidad o muerte! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un asesinado triple! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! El mundo ha sido asesinado en la oscuridad. Terminará en la oscuridad! ¡oule,다고 ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado en la oscuridad! ¡ recruiting un asesinado doble en un enemigo! Retirada Nuestra torre está bajo ataque Retirada Nunca digas su nombre El nombre Rafaela ¡Refárense para mi polla! ¡Inmortalidad! ¡Con muerte! Un enemigo ha sido asesinado ¡Sigue en silva! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado El derramiento de su sangre Asesinado doble Asesinado doble Asesinado triple Aniquilados ¡Equipo destruyó una torre! ¡Nuestros seres tontos! ¡Nuestros seres tontos! ¡Gracias! ¡Nuestros seres tontosos! ¡Nuestros seres tontos! ¡Nuestros seres tontos! ¡Gracias! y demonios Mega asesinato Racha de asesinato Asesinato triple Finalizado Retirada Asesinato doble enemigo Maniac Bien jugado Son el único que puede juzgarme Nunca negas su nombre El nombre Rafaela Has asesinado a un enemigo Inmortalidad Un enemigo Has sido asesinato doble Asesinato triple Maniac Aniquilados Ataquen Tu equipo destruyó una torre Ejecutado La decisión Sin viva ¡Victoria! ¡Victoria!